Oye, y en este jueves retro, queta que recordemos a una de las grandes divas de las telenovelas, una reina, ella es Lucía Méndez. Paralizó a México con la telenovela Colorina. Este melodrama es considerado uno de los 10 mejores en la historia del país y escandalizó a la sociedad mexicana en los años 80's por tratar la historia de una sexoservidora tratando de conquistar a un millonario. Hoy viajaremos en el tiempo y este retro jueves está dedicado a la gran diva Lucía Méndez, con más de 20 telenovelas como Paloma, Mundos Opuestos, Tú o Nadie y uno de sus grandes éxitos, Vanessa. Viviana fue la telenovela que la llevó a la fama internacional en 1978 con Héctor Bonilla. El cine también es una de las pasiones de la actriz, a quien pudimos ver en películas como El Maleficio y Más Negro que la Noche. Pero Lucía no solo se convirtió en una estrella en la televisión, también conquistó el mundo de la música. En su haber tiene más de 25 discos. Uno de sus temas más exitosos es Corazón de Piedra. Dicho tema le dio fama y éxito en Italia, incluso hizo la traducción al italiano. Su compadre Juan Gabriel le compuso el tema Un Alma en Pena, mismo que cantaba en la exitosa telenovela El Extraño Retorno de Diana Salazar, que ella misma protagonizaba. Lucía cuenta con decenas y decenas de premios y reconocimientos. Su fama es tan grande que se convirtió en la primera artista hispana en contar con una estatua en el Museo de Cera de Hollywood. En Miami tiene su estrella en el Paseo de la Fama. A más de cuatro décadas de trayectoria, Lucía Méndez sigue vigente y conquistando a nuevas generaciones. Para intrusos, Jonathan Barajas. Pero qué tal el exitazo que ha tenido en la vida, Lucía. No, mucho, mucho éxito. La verdad es que sí ha sido un ídolo muy grande, así, y de León, Guanajuato. Paisana, ya te perdoné. Ay, con ella sí estábamos enojada. No, no estábamos enojada. Sí, a mí me gustaba de cascarte. Es que voy a enojar, yo no me enojo con nadie, hombre. Es que ella es muy enojona. Es de las que se enoja cuando dices una cosita, o así se enoja, y le dura. Y cuando es cosas bonitas, tampoco le dura. Entonces, pues... Como otra que conocemos de ayer. Pero sí, pues, ella también era lo máximo, años y años de éxitos, uno tras otro. Y hermosa, muy hermosa. Sí, muy hermosa. Así es que, paisana... Ya no vamos a decir qué haga para que se relaje, porque se enoja. Tómate un té de tila y ya, con eso te relajas. ¡Suscríbete al canal!